Bueno, ahora vamos a ver la primera ocasión en que vamos a ocupar nuestra batidora planetaria. Bueno, estoy usando el gancho para amasar. Y pues, recordando lo que vimos en el video pasado, tenemos que tener nuestro tazón ya acá, con nuestros ingredientes, haberle puesto el batidor, el protector también, la batidora tiene que estar así abierta. Y ahora, que ya tenemos los ingredientes aquí, voy a apretar este botón. Listo, ya bajó. Y ahora lo siguiente es conectarla. Y ahora vamos a comenzar a batir, a amasar más bien. Vamos a comenzar a amasar con la velocidad más baja. Y vamos a ver cómo va amasando esto. Si se fijan, no está integrando bien los ingredientes. Y así estuve un rato, checando que pues, lo que estaba alrededor se iba pegando ahí. O sea, había harina todavía, pues sin mezclar ni siquiera con el huevo. Y tuve que ayudarme de una espátula para despegar lo que estaba alrededor, en las paredes. Y pues, ver si así, la ayudaba un poco a la batidora. Si se fijan, aquí ya la bolita ya estaba hecha. Pues solamente la meneaba de un lugar a otro. Le agregué mantequilla para ver si, aportando un poco más de grasa, bueno, que lo tenía la receta, pues ya la mezcla se hacía un poquito más manejable. Y aún así estuve batallando un poquito con esto. Si se fijan, ahí se ve de que la mantequilla no se integró bien. La mantequilla se pegaba al gancho, se pegaba a las paredes. Y la mezcla solamente se iba distribuyendo a lo largo del tazón. Bueno, ya fueron muchos minutos, muchos, muchos, muchos minutos. Como media hora ya. Y la masa aún no está bien amasada. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Que pues está todavía muy aguada. Se supone que una buena masa no se tiene que pegar a tus manos. Y se tiene que haber despegado completamente de las paredes del recipiente. Y esta aún le falta. Pues bueno, les platico que sí mandé mis dudas. Miren, esto todavía está bajoso. Bueno, no le faltaba todavía tanto. Las cantidades de harina, de mantequilla, de azúcar, todo, pues era correcta y fue pesada. Así que, pues no sé, quizás era muy poco porque estoy usando la mitad de lo que se debería de usar. Quizás por eso es que tardó un poquito más en poder mezclar bien los ingredientes y quizás fue por eso que el tiempo restante de amasado no fue suficiente. Todavía voy a pensar qué voy a hacer con esta masa. ¿Qué pasa si sigo intentando o no? Ah, les decía que mandé mi correo a Oster y me dijeron que... La recomendación es que sea cinco minutos de uso y que luego se deje reposar por al menos tres minutos. Pero que no pasaba nada si me excedía hasta quince minutos de uso. Y pasaron esos quince minutos, pues sí, tendría que dejarla reposar veinte minutos más. Pero, me dijeron los de Oster que no era necesario, pues tanto tiempo, porque con la potencia de este motor, pues no era necesario tanto tiempo de amasado. Pero, estamos viendo que, que sí le hace falta. Así que, pues no sé, creo que voy a intentar otro día con, ahora sí que con la receta completa de... Estoy haciendo un cuarto de harina. La receta que tengo es para medio kilo. Quizás, la siguiente vez lo haga con la de medio kilo. Y pues vemos qué pasa. O, quizás siga yo intentando... No sé si grave. Sigue intentando, pues otros minutos más, quizás, a ver qué tal. Ya no le falta demasiado a la masa para estar lista. Tres minutos más de amasado. En velocidad cuatro. Pues ya más o menos quedó. Ya no se me pega tanto a la espátula. Entonces, pues vamos a ver qué tal. Lo voy a dejar fermentar. Creo que igual y les, les digo cómo salió mi, mi pancito. Con esta masa hice manteconchas. Que aunque la masa al final no estaba bien amasada, pues no me quedaron tan mal. Pero, seguí intentando. Bueno, este fue mi segundo intento. Ya la cantidad de harina fue mayor. Fue casi medio kilo. Y aún así, me pasó lo mismo. Igual grabé un video larguito de todo el proceso. Pues ya no se los pongo. Porque, pues no mejoró en nada. Aunque la cantidad era mayor. Yo creyendo que así la iba a mezclar mejor. Pero, pues no fue así. Y no solo eso, sino que sí. Una vez que ya sabía lo de, lo que me habían dicho los de Oster. Que podía utilizarla hasta quince minutos. Pues sí estuve, pues usándola de hecho hasta veinte minutos. Poniéndole en velocidad media. Ya no en la velocidad que recomendaban. Que es entre uno, la velocidad número uno y la número dos. Y pues, ni aún así. Vamos a hacer una prueba más. Nos vamos al tercer intento. En esta ocasión voy a ocupar la pala para mezclar. Vamos a ver si... Bueno, tengo pensado que en las ocasiones anteriores. Ocupé únicamente el gancho para amasar. Entonces voy a ocupar primero esto para integrar los ingredientes. Que es creo que donde perdía un poco de tiempo haciéndolo con el gancho para amasar. Y es por eso que no se mezclaban bien. Voy a intentar con esto. Y pues vemos qué pasa. Pues aquí está el resultado. Sí mezcló bien los ingredientes y despegó lo que había ahí. Entonces pues yo creo que esta sería quizás la primera solución. Usar primero la palita para mezclar y luego intercambiarlo por el... Y luego cambiarlo por el gancho para amasar. Aquí mi masa se ve mejor. Tiene mejor apariencia. Sin embargo, no llegué al punto que tenía que llegar de un amasado correcto. Que es cuando formamos una malla. Pero como les digo, fue esta tercera ocasión la que mejor me ha salido. Así que mi consejo es que utilicen el aditamento que les dije hace rato. Y pues si les gustó este video denle like, suscríbanse y nos vemos. Hasta la próxima.